Hola, yo soy Ivonne y esta vez vengo con un video haul de compras que estuve haciendo en el pasado mes Son compritas así como random, variadas, así que espero que les guste este video Bueno, de los primeros fue que estuve pidiendo a mi amiguita Janice Vicente que ella vende paparazzi Otras veces yo le he mostrado cositas que le he ordenado a ella, collares, pulseras Pero lo más que me encanta son las pantallas Y bueno, vi esta en la página de ella en Facebook, Janice Vicente Y mira que hermosas están, tiene dos de mis cosas favoritas que es Animal Print Y los pelitos así como las peluditas que le llaman Mira que preciosas están, estas cuestan 5 dólares Y me encantaron, creo que van muy bien con ropa que te pongas negra o marrón Están súper súper chulas y ustedes saben que las pantallas me encantan Así que van para la colección de pantallitas Y pues muchas gracias a Janice que siempre me las envía todas las cositas rápido Bueno, de abón estuve también ordenando pero todas las cositas no son del mismo día Son de tres campañas, o sea que casi del mes y medio Y esto pues me llegó exactamente hoy que es nuevo, es un cepillo iónico para el cabello Aquí está la cajita Y así se ve el cepillo Es negro, lleva batería, no tengo batería y tiene como dorado Por los laditos Y así dice que te da masaje y todo eso Y te ayuda a la apariencia del cabello Así que vamos a estar probando que tal me va con este cepillo iónico Si ustedes han tenido experiencia con cepillo iónico Me dejan saber ahí los comentarios Yo la verdad que es la primera vez También ahí me estuve ordenando El perfume prima Que ya este yo lo saqué en mis favoritos En mis cinco perfumes favoritos Mis cinco perfumes favoritos de abón Y este yo me lo bebo Como quien dice Porque es que Yo me he hecho un montón de este perfume Me encanta Ahora vi que para el mes de julio van a tener un catálogo de ofertas Y está este con el Shower Gel Y con la crema O la loción del cuerpo Y va a estar en especial muy bueno Creo que es a 14 dólares Así que Si no lo tienen aprovechen Un perfume que es Súper suavecito Rico, duradero Y bien recomendado Te va a encantar Esto también es nuevo Es de Haiku Pero esto no es un perfume Sino que es para el pelo Así que es un hair fragrance O una fragancia para el cabello Huele súper rico A Haiku Pero un poquito más suave Así que nada Y para el verano Si sales de la playa Que se llevas para la piscina Para que ese pelito huela bien O bueno Para el momento que te dé la gana Ahí está Un hair fragrance Algo nuevo también para mí Otra fragancia que estuve ordenando Fue la Farahuella Loja Que ustedes saben que hay reseña en el canal Si no la has visto Pásate Pero como esto es un perfume Que a veces sale solamente por temporada Me pedí otro Porque me gustó bastante Y bueno Para evitar quedarme sin él Estuve ordenando esto A ver si tengo por ahí el librito Creo que sí Para que vean cómo se ve Esto es para guardar las bolsas de basura Que a veces tenemos un desorden Por lo menos yo Donde las guardo Y pues las puedes echar así Y bueno Esto es para guardar eso De las bolsitas De basura Para no estar tan desordenada También me pedí Que no me pueden faltar Mis toallitas desmaquillantes Estas traen 24 Makeup Remover Wax Son súper buenas Todavía me quedan del otro Pero está ahí como a mitad Me pedí estas pastillitas de espira Que son las de Calma Mood Support Trae 60 Son vegetarianas Y bueno Este es el segundo frasco que pido Del otro todavía me quedan Pero estas cositas Cuando a veces yo me siento Con ansiedad O con No puedo dormir bien Y qué sé yo Me tomo estas pastillitas Y la verdad que son súper súper buenas Las recomiendo mucho Como que te dejan Chilling en Calma Son de Como de raíces Y cosas naturales Y vienen muy bien Esta otra cosita Me llegó hoy No la he probado Dice que es un Removedor de vellos Por aquí te da las instrucciones Con este ladito Te remueven los vellos Y con este lado Se supone que Limpias o enjuagas El área Vamos a estar probando A ver también Qué tal va Eso Me estuve ordenando Mi polvo de Mart Que ustedes saben Que me encanta Es en el Berry Light Uno Esto ya es viejo Y es mi polvo Favoritísimo De siempre No me puede faltar Mi polvito De Mart Y por último Me estuve ordenando Dos pantallitas Esta se llama La Summer Suns Airings O como para verano Se ven así Esto es como Plastiquito Y dorado Ahí está Esa Y la otra Es Colorful Bit Airings White También son En tonalidad Blanca Estas son un poquito Más pequeñitas Y más delicaditas La fue del pelo Así con sus pelotitas O colgantitos En blanco Me gustaron mucho Las dos Esta la compré Esta me llegaron hoy Y la otra Fue en la Campaña Pasada Que las En la farmacia Que es de aquí De la comunidad Que se llama Farmacia Belmonte Vi esta Como monedero De piña Esta le encanta Las piñas Siempre está comprando Cosas de piña Bueno si me gustan Para que negarlo Y me costó Dos dólares Es un monederito Así de lo más Cute De piñita Así que está Bien tropical Bien veraniego El monedero De piñitas Un regalito Que estuve recibiendo Fue de parte De mi tía Piratita Boricua Mira que hermosas Y delicadas Están Estas pantallitas De plata A ella le regaló Una a mami también Y estas para mi Y están hermosas Así que Muchas gracias A mi tía Piratita Boricua Que si no lo saben Tiene canal Así que Pasen por allá En Always 99 Fui a buscar Unas Bolsitas Para padres Para echar Los regalos De padres Y vi que tenían Stickers De emojis Así que estuve comprando Son diferentes Todos Trae dos Paginitas Este Este dice 1.49 Así están Dos paginitas De emojis Estos Estos son Como De los Que son Como Gruesecitos Hasta Estos son Tres menos Pero porque son Así como Más Gruesecitos Y estos También Así son Como Un poquito Más Gruesecitos Escuchan El gallo No sé Si lo están Escuchando Bien Está lloviendo Aquí en Mayagüe Está lloviendo Todos 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 Los días Sin falta Pero la lluvia Hace falta Así que bueno Pero el calor Como quiera Está Muchachos Terrible Terrible El calor Y por Último Si por Último Quería mostrarle Que mi Suegra Me regaló Esta cartera De la Marca Lani Es vegana Es aprobada Por Feta Es bien Grandota Mira que bonita Está Tiene cositas Así de Francia De París Dice Francia París Lani Lani Y bueno Por este lado Tiene como Color Rojo Como charol Rojo Tiene con Azul También Y tiene Arriba Negro Un pelito Mío Y es Súper Súper Grande Espaciosa Creo que Está genial Para trabajar Porque ahí Te cabe El mundo Y ustedes Saben que A mi Me encanta Echar La casa Completa Cuando salgo Se ve Así Trae Otra Agarradera Porque lo puedes Agarrar así O le puedes Poner los Straps Así en las Esquinitas Yo creo Que me gusta Más Con este Porque Me queda Bastante Cómoda Ahí A mi Y bueno Es como les dije Grandota 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 Por debajo Así como Sarolcito Negro Y está Súper Bonito Así que Mi Suegra Si está Viendo El video Muchas Gracias Me gustó Mucho Mucho Trae Una Bolsita Por aquí Esquinita Que tú Puedes Guardarla Para que No se Te Raspe Ni De polvo Ni nada De eso Así que Bueno Esas fueron Mis compras Y regalitos De este mes Este haul Espero que les haya gustado Si fue así Regálame un dedito Arriba Suscríbete Si no te has Suscrito Abajo también De mi red social De Instagram Muchas gracias Por verme Los quiero Un millón Más Un millón Más Un millón Bendiciones Bye